¡Hola a todos! Yo soy Milk y esto es Coffee with Milk. Bienvenidos un día más a mi canal y hoy seguimos con la serie de Tomodachi Life. Así que con más dilación empezamos. Bueno, vamos a tocar aquí en la parte de esta de aquí abajo y como vemos, pues en Tomodachi Life es que se hace de noche muy rápido, ¿vale? A las 5 de la tarde ya estamos de noche. Lo primero que vamos a hacer es pasar por la fuente. Siempre hacemos prácticamente eso, siempre lo mismo. Pasar por la fuente y lo que hacen es que hay donaciones en curso. Yo casi siempre lo quito, puesto que siempre es lo mismo. En plan, van pasando personajitos y meten el dinerito y ya está, no hacen otra cosa, ¿vale? Yo le voy a dar a saltar y hoy hemos recaudado... Por cierto, no sé si está esto altísimo y se me escucha. Bueno, hoy hemos recaudado 219,80. Luego vamos a ir al supermercado y vamos a ver qué han comprado. Me voy a bajar el volumen. Dios mío, es que este juego tiene el volumen muy alto y por eso lo bajo, porque si no, es que se escucha demasiado fuerte. Voy a probar una mejilla aquí en mi móvil a ver si no se escucha demasiado fuerte. Voy a probar una mejilla aquí en mi móvil a ver si no se escucha demasiado fuerte. Vale, a ver, se escucha bien. Se escucha bien, se escucha bien. Es que temía, digo, a ver si se va a escuchar mal y no vea el sonido. Es horrible, vaya. Vale, se escucha perfecto. Es mala, que me voy a bajar el micro soy yo un poquito, que me escucho muy alto. Y vamos a comprar la comida que tenemos hoy, que es gofres. Ay, qué bueno, un gofre. Yo me he comido un gofre ahora, la verdad. Pan de jengibre. Pan de jengibre. Me voy a comprar cinco y pasta a la carbonara, que me voy a comprar cinco también. ¿Por qué no? Panetone me queda poco. Por cierto, el otro día me compré un panetone que no me gustó nada de naranja. No me gustó nada de nada, te lo juro, eh. Nada, el panetone. El normal puede que esté bueno, pero con naranja no me gusta nada. Castañas de estas. Y ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a irnos aquí a ver qué sombrero nuevo tenemos. Tenemos sombrero cordobés, que este es nuevo. Y viene en un montón de colores. En rojo, en morado, en azul. Yo lo voy a comprar en azul. Ea. Luego tenemos gorra de trabajo, que le han traído en otro color. Me voy a comprar otro. Y una gorra normalucha, pero que viene de diferentes colores. Que me voy a comprar en azul. Y otra en lila. ¿Por qué no? De dos colores, sabe. Así puedo darle a los mis personajes nueva ropita. Mira, tenemos bata. Ahora que hace tanto frío. Me la compro. Chaleco elegante. Chaleco serio. Falta prisada. Y vestido de tirante. Mira, esto está guay. Voy a comprar uno en rosa. Y voy a comprar un chaleco de estos serios, pero que no tengo ninguno. Muy pijito. Que tengas un buen día. Igualmente. Que tengas un buen día. Luego vamos a ver qué interiores tenemos. Hola. Hola. Tenemos galería de arte, que este es nuevo. Y interiores de laboratorio, que este también es nuevo. Galería de arte, pues... La compro. Yo la voy a comprar. Total. ¿Para qué queremos el dinero si no? Para gastar celos, dinero. ¡Uf! Aquí hay muchos problemas en la isla hoy, ¿eh? Vamos a ver. Vamos a entrar. Primero con Tim. A ver qué le pasa. Ya empiezan a echarme la bronca. Que sí, que sí. Pues mira, hablando de ropa nueva, he comprado un chaleco serio. Te lo voy a dar a ti. A ver si te gusta. Aunque ese sombrero te lo voy a tener que quitar porque ya no te pega. Ni con cola, vaya. ¡Ole! Ese Tim, qué guapo. Y le gusta un montón. Nivel 10, ya. Te faltan dos objetos. Podría darte alguno. Venga, vamos a darte un objeto. ¿Qué puedo darte? Te voy a dar... Una guitarra. ¡Hala! Para que toque flamenquito en tu casa. ¿Qué me das? Una cámara. ¡Olé! Luego... Isaá también tiene problemas. Isaá con esos cuernos. Dios mío, que me meo de la risa. Que me meo de la risa con esos cuernos. ¿Qué me gustaría ponerme ropa nueva? ¿Ropa nueva? Pues... ¿Qué puedo darte? Toma, te voy a dar un conjunto desaliñado. A lo mejor no le va a gustar nada, ¿eh? Este pobre. Este pobre. Lo traigo por la calle de la amargura. ¿Qué más? ¿Qué más tiene problemas? Alicia. Alicia, vas divina, ¿eh? Vas divina de la muerte. Me da la sensación de que no te veía desde hace tiempo, doble de mí. Pues... Tampoco ha sido tanto tiempo. Pasa que soy uno exagerado. Tengo hambre. Tienes hambre. Pues... ¿Quieres una albóndigo? Toma. Albóndigo para ti. Parece que sabía bien. Estupendo. Luego... Vamos a ver qué más problemas tiene en el resto. Nicolás. Vamos a ver qué problemas tiene Nicolás. De nada. Un placer ayudarte siempre. Para cuando esté enfadado. ¿Qué te puedo enseñar? Toma. Va a ti. Cago en la leche. Cago en la leche. Me encanta. A ver quién más. Aquí parece que nadie tiene problemas. Lo que vamos a hacer es irnos a las casitas. Ay, mira. Reiven tiene corazones. Reiven tiene corazones. Hoy me siento diferente. ¿Qué te pasa? Me gustaría tener un bebé con Simpon. Un bebé. Un bebé. Un bebé. Ay. Yo tenía muchas ganas de que esta pareja tuviera ya bebé. Vamos a tener un bebécito nuevo en la isla. ¿Y a Sincha qué le pasa? Sincha. Va. Sí, papá. Ha pasado una semana sin que nos viéramos. Qué pesadilla que sí. Que va. Sí, papá. Me gustaría que Simponociese a alguien especial. ¿Y si le presento a Cammy? Vale. Vale. Voy a presentarles. Vamos a ver. Se vienen parejitas. Se vienen. Mira, están hablando. Ay, están hablando mucho. Están hablando mucho. Vale. Primera. Primera. Primer momento. Bien. Siguiente. Vale. Tim está hablando. ¿Y Camil? Camil se lo escucha. ¿Y aquí? Ay, Camil se ríe. Ay, Tim también. ¿Se gusta o no? Ay, viene muy contenta con los brazos así, ¿no? Qué bien me he pasado hoy. ¡Ah! Deberíamos quedar más a menudo. ¡Ah! 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 Parejita. ¡Parejita! ¡Ha salido bien! ¡Tamil y Tim creo que van a empezar a salir! ¡Uh! ¡Ole, Shin-chan! Y subo al nivel 23. Shin-chan te ha hecho un pícaro de playa. ¡Ja, ja, ja! ¿Qué te doy? Shin-chan, si es que ya tienes de todo. Toma, dinero. Te la has ganado. Toma, 100 pati. Te la has ganado con crece. ¡Ahorra, ahorra! Ahorra, ahorra si quieres. Ahorra. 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 ¡Ole! ¿Y qué me da? Ah, una cesta. Pensaba que me ha dado un billete de viaje. ¡Oh! Nuevo bebé. Nueva pareja. ¡Qué bonito! ¿Aquí en la actividad? ¿Qué tenemos aquí? ¡Oh! Tenemos productos misteriosos. Vale, vale 50 euros. Bueno, unboxing. Se viene unboxing, ¿eh? Venga, vamos a abrirlo. La primera sorpresa es... Berenjena asada. La segunda sorpresa es... Pulsera de plata. Y la tercera sorpresa es... Cuenco de zanahoria. El cuenco creo que ya lo teníamos. El pescado sí que es verdad que sí, el nuevo. Pero el otro lo teníamos. ¿Quién hay aquí en la fuente? Está jugando en la fuente con el agua. Vale, alguien parece que quiere jugar. Vamos a jugar con esta persona. Ghibli, ¿qué pasa? ¿Chiquillo? Venga, vamos a jugar. Atrápalo. Esto es complicado. Sí que hay que atrapar el aire. Dos. Otra vez, otra vez, otra vez. Vale. Allá va. No vale. Estaba pegado a un hilo. Sí, pegado a un hilo. Ahora, en serio. Uy. Ah. Qué más se me da hecho, de verdad. Se me da tan malo de agarrar. No pasa nada. Ya lo conseguirás la próxima vez. Sí, la próxima vez no la voy a conseguir. Y me da una caja de pañuelos para que me suenen los mocos. Vaya. Venga, vamos a ver qué problema tiene José. A ver qué problemita tiene él hoy. Gracias a tu ayuda. Ay, él. Su mejor amigo es Derek, ¿no? Inigualable se lleva con Derek. Tengo ganas de comer algo salado. ¿Algo salado? Pues... Tengo muchas cosas saladas que te puedo dar. A ver algo que tenga mucho. Toma, ¿quieres un fish and shit? Esto está saladito. Esto está salado, pero está... Esto está bueno, bueno. Vale, pues parece que le ha gustado a José. ¿Quieres algo más? ¿No quieres más nada ahora mismo? Te llevas súper bien con Derek. Súper bien, súper bien. Vamos a visitar a los demás. A ver, Sergio. Sergio está en la zona de miquilla en la fuente, jugando con el agua y se ha cansado. Que yo te tengo abandonado. ¿Que yo te tengo abandonado? Bueno, un poquillo, la verdad. Pero a ti no. A todo el mundo. Toma, una carne a la parrilla. ¿Quieres carne? Está bueno, ¿eh? Parece que sabía muy bien. Ahora se ha puesto en el número uno de su favorito. ¿Y qué más? Vamos a visitar también a Darío. Se ha asustado Darío. Me alegro. Darío, te voy a dar algo de comer que te tengo también un poco abandonado. Mira, de estos tengo cinco. Para echar la... ¡Ay, para echar la carbonara! ¡Para qué cosa más rica! Le ha encantado. Pero ¿cómo no te va a encantar? Si es que para echar la carbonara es de las cosas más buenas que hay en este mundo. ¿Qué me cuentas? Para mí, lo más importante es tener éxito en todo lo que haga. ¿Tener éxito en todo lo que haga? Pues sí. Estaría bien, la verdad. Estaría guay tener éxito en todo lo que hagamos la vida. Vale, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Alguien con problemita? Está todo el mundo perfecto, por Dios. Vamos a escuchar las noticias Mii. A ver qué hay hoy. Bienvenidos a las noticias Mii. Venga, vamos a escuchar las noticias. ¿El día 21 se ha descubierto Mii que podría ser el más pequeño del mundo? ¿El mí más pequeño del mundo? Esteven estaba jugando con una lupa cuando descubrió en su cama algo que parecía una pulga. Se trataba de una minúscula Mii. Soy yo. Soy yo, chiquitilla. Soy yo. Array bien le interesa. Soy yo, chiquitilla. Me han hecho chiquitilla. Solo mido 3 milímetros. Vaya, prácticamente lo que mido es la vida real. ¡Qué fuerte! Vamos a tener un bebé. Se han juntado una pareja nueva. Increíble, vaya. O sea, tenía unas ganas de ver un corazón en la isla. ¿Qué hace tanto tiempo que no se me había activado un corazón en la isla? Quería un bebé o que alguien se casara o algo. Algo. Yo quiero que la gente se conozca y que se amen con locura. Todo me lo voy a echar en cara que ya lo sé. ¿Pero qué le hago? Yo calla. Yo no se lo diga a nadie. Tú tranquila. Vamos a darte de comer a ti también. Te voy a dar también una pasta a la carbonara que tengo un montón. ¿Está bueno o qué? Parece que sabía bien. Y sube de nivel. Ya tenemos a Iris a nivel 4. Le vamos a dar otro objeto. A ver qué le podemos dar. Creo que le voy a dar un ordenador portátil. Para que pueda ir, chatear. Chatear, ¿sabes? Como si se hiciera el messenger. Bueno, que hable por el Facebook. Con su tía o algo. Mira. Mateo tiene algún problema. Mateo. ¿Qué problema hay hoy por aquí? No, estoy muy sana alegremente. Gracias por preguntar, pero estoy sana. Me gustaría ponerme un sombrero nuevo. Un sombrero nuevo. Tengo casco de seguridad. Gorra de color. En este caso las tengo de varios colores. Te voy a dar la azul. A ver si te gusta. Toma. Su mejor amigo es Nicolás. Qué bien. Vaya por Dios. No le ha gustado. Chiquillo, pues yo pensaba que sí te gustaba. Se lleva mal con su madre. Se lleva mal con su padre. Se lleva regulinche con su hermano. Confianza hacia en su amigo. O sea, él es de los que se llama mal con la familia, pero con su amigo. Te llevo para todos lados, amigo. Luego tenemos aquí a Chiven. Chiven, ¿qué pasa? Chiquillo, ¿cómo está? Pues sí, hace ya una semana. Toma, te voy a dar un estofado francés. A ver si te gusta. Esto está riquísimo. Parece que le ha encantado. Y sube de nivel. Perfecto, entonces. ¿Te damos un objeto o tienes ya todos los objetos? Yo te voy a dar a ti un libro. Ah, le faltaba uno nada más por conseguir. En la lista le quedaba uno. Y me da un tinte de pelo. Guay. ¡Uh! Henry, tiene ahí algo en mente. Henry, ¿qué te está echando a la siercha? Michón satisfactorio. Venga, cuéntame. Bien, ¿no? ¿Qué puedo hacer para caerle bien? Pues hacer cumplido. Gracias por ayudarme. Voy a hablar con él. A ver si se llevan bien o no. ¿Se llevarán bien? Ha llegado a su casa. Ay, Isahar, pobre, con esos cuernos. Yo creo que le voy a cambiar el sombrero a Isahar. No. No se han llevado muy allá, la verdad. Yo pensaba que se iban a llevar bien, pero va a ser que no. Va a ser que no. Vale, ¿quién más? Voy a visitar a Kofi. Kofi. Te vamos a cambiar de ropita, ¿no? Que estás tú muy veraniego. Pues aquí estamos. Tranquilísimo. ¿Qué te doy? Te voy a comprar algo, ¿no? Que no tengo ropa para ti. ¿Qué te podría comprar? Abrigo, acolchado, chaleco. Mira, un chalequito de estos le gusta mucho a Kofi. Mira, a este le vamos a comprar. Y le vamos a quitar ese sombrero que tampoco me mola, pa' eh. Chaleco metalizado. Toma. Para ti. Y te voy a quitar el casco, pero ya. Que es que tampoco te pega. Vale, parece que le gusta. Sube nuevo nivel. Ya tenemos nivel 32 para Kofi. Le vamos a dar dinero. Como... 200, más o menos. De dinero. Le queda 8.550 para ir al espacio. Gracias por ayudarme. Toma esto a cambio. A ver qué me da. Moneda de oro. Vale. ¿A qué jugamos? Cosa en común. Esto se me da regulinchi, eh. No. Vale. Ronda 2. Salomí y Sergio tienen una personalidad parecida. No. La respuesta correcta es... Es que esto es muy complicado. Son preguntas que a veces no me acuerdo. La próxima vez. Por cierto, ¿cómo llevas? Mil satisfactorias. ¿Sigue siendo satisfactorias nada más? Espero que todos los residentes nos llevemos bien y no haya malos rollos. Ya, ya. Eso decimos todo. Y luego mira lo que pasa como en... En Operación Triunfo o Gran Hermano. Que luego se matan. Toma, ¿quiere este sombrerito? Para cambiarte ese sombrero que lleva tan... De ciclista, que no me gusta. Uy, pues este tampoco me gusta como te queda, eh. No me gusta, no me gusta. Vamos, vamos. Te voy a quitar porque no me gusta. Voy a llamar a Milk. A ver cómo está. A Milk también le podríamos cambiar esa oreja. Que ya no le pegan tampoco, la verdad. Me vamos a ponerte otra cosa. Toma, ¿quiere una cinta del pelo? La tengo en rosita. Que te pega con la... Con la chaquetita que lleva. ¡Uy, qué linda ella! Y sube de nivel y todo. Toma, nivel 36. Pues te voy a dar dinero. Porque se supone que tú tienes que ir al espacio. Toma. Dinero para ti. ¿Cuánto llevas? 7.100. Todavía me queda, eh. Para conseguir... Para conseguir que vaya al espacio. Me da moneda de oro. Me han dado unas cuantas monedas de oro, eh. Ahora que lo pienso. Puedo ir aquí a venderla. En la casa de empeño. Voy y busco... La moneda de oro que está aquí. Me han dado 3. Está muy bien, la verdad. Y no sé si tendré también moneda de plata. Creo que no. No. Esta vez solo me han dado... 3 monedas de... 3 monedas de oro me han dado. Mira, aquí hay alguien con problemita. Creo que es Mar. Sí. Mira, y yo otro problemita más. Una semana ya. Anda, eh. Ahí va, invita a Shinchan. Vale, a ver. Genial. Ha estado genial. Te ha salido fenomenal, vaya. Toma, te voy a dar algo de comer que te lo mereces. Unos... Unos puñuelos de pescado. Toma. A ver si te gusta. Y sube de nivel, creo yo. ¡Oh! Odia. Parece que se ve bastante mal. Lo odia, lo odia. No le gusta. A ver, la casita de aquí. ¿Hay alguien que tenga algún problema? Pues sí. ¿Quiénes son los que están aquí? Ah, soy yo. ¿Qué te pasa? ¿Tiene hambre? No te he dado de comer. La muletilla que uso cuando estoy preocupada, si hay mi madre. ¿Crees que debería cambiarla? No, a mí me gusta. Ay, no, no, no. Que sí, que sí, que está bien. La muletilla que uso cuando estoy preocupada, si hay mi madre. ¿Crees que debería cambiarla? No, 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 no. Vale. Así está genial. Y ahora te voy a dar de comer algo que te doy. Toma, una chuletita de cerdo. Pa' ti. Te voy a no encontrar ni el mega favorito ni el super favorito. Sabía muy bien. Pero nada de... Vamos a darle chucurú. No. Cuenco de caviar. No. ¿Qué podría darle? ¿Qué le puede gustar un montón? ¿Patata frita? ¿Qué sería su favorito? Es que quiero encontrar el mega favorito y super favorito de su comida. Nada. Ninguno de esos dos todavía. Es que no lo encuentro. Hay gente que la he encontrado ya o lo que más odia o lo que más le gusta. Pero a mí nada. Y mira que le he dado cosas de comer. Vale. Tiene nuevo nivel otra vez. Le voy a dar otra vez dinero. Porque lo que quiero... No sé si darle incluso un poquito más. Voy a darle más. Le voy a dar 300. Porque quiero que ella vaya al espacio. Así que para ir al espacio necesita dinero. 6.800. A lo mejor en un futuro bastante cercano podremos verla yéndose al espacio exterior. Me ha dado una moneda de plata. Esto lo puedo vender. Sacarme un dinerito para comprar cositas. Vale. Hay alguien en el mirador. ¿Qué estáis haciendo? Se están echando una siesta. A tope, ¿sabes? Y aquí... Dándose una vuelta en el parque de atracciones. De tranquileo que te veo. Bueno, voy a visitar algunos más. Voy a llamar a David. Dice que ha ido a visitar Coffee. Sé que está aquí. Bueno. Voy a llamarlo y voy a darle a que sea de comer. Que es que... Si no le doy de comer, luego se me queja. Me dice... Es que tengo hambre. No me da que comer. Se lleva inigualable con Ana. Increíble, vaya. ¿Qué te doy? Pasta picante con ajo. ¡Qué buena! Parece que sabía muy bien. No es un fab tampoco. Tampoco es fab hecho. Entonces, vamos a por el siguiente. Voy a llamar a Ana. ¡Ay, qué mona Ana! Mira qué carita. Ana. Tiene la barriga prácticamente llena. Te voy a dar algo de postres. Porque habrás comido ya. Toma, ¿quiere una rebanada con chocolate? ¿Con Nutella? Sabía bien, pero tampoco es su favorito. No encuentro el favorito de nadie últimamente. Sinchan. Vamos a llamar a Sinchan. Sinchan, que pronto va a ser papi. Sinchan va a ver este de pollito. Es que yo me meo con Sinchan. Toma, voy a darte... ¿Quiero un arroz con leche? ¿Esto te entra? Sí. Le entra, le entra. Parece que sabe bien. Vale, no me dice nada. No me da nada. Y se ha hecho del apartamento. Parece que quiere conocer a alguien. No quiere conocer a nadie. Se ha peleado con alguien. Reconciliado, ¿no? Vale, vamos a ayudar a reconciliarse. Vamos a darle algo de comer. A ver qué puede... ¿Quiere un pan de jengibre? ¿Te gusta esto? Le ha llenado un montón. Ya me siento mejor. Voy a intentar hacer las paces con él. A ver si hacer las paces. Porque están enfadados. Joder, tío. Otra vez se han enfadado estos dos. Últimamente hay muchas peleas en esta isla, ¿eh? Aquí todo el mundo peleando, sí. No puede decir. Siento mucho lo que ha pasado. Venga, perdónale, Sanchan. Ya estamos con las penas. Ya estamos con las penas. Ya estamos con las penas en esta isla. La vida no es tan fácil como la vida. No, ya ve que no es tan fácil. Ya, ya me queda claro. Pues ahora mismo te vas a quedar triste porque estáis todo el día peleando y aquí me tengo que meter yo por medio para haceros la vida más agradable a todos vosotros. ¿Qué está pasando aquí ya? Es que no puede ser. Hace tiempo que no te veía. Me tienes abandonada. Abandonad. Abandonad os tengo porque cada vez que vengo os peleáis. Y así no se puede vivir. Toma. Un guiso de carne. Ahora voy a mirar cómo lleva su relación con Ben porque la otra vez estaba... ¡Oh! Le ha encantado. Porque la otra vez estaba medio irregular. Insatisfactoria. Bueno, que a lo mejor tenemos aquí una ruptura. ¿Quién sabe? Que a lo mejor tenemos ruptura. Y yo no quiero que haya ruptura y en esta vida todo tiene que ir así. Es que Salomé debería estar saliendo con Rubén. Yo no sé por qué no sale con Rubén. Porque es que se lleva súper bien. Ben y yo fuimos de paseo y vimos unos macarrones gratinados. Claro. Y tú mientras te vas con Ben. Te has hecho amigo de él. Pero en verdad en el fondo en tu corazoncito tienes la espina clavada. Porque tú estás enamorado de Salomé. Y por eso te llevas también con ella. Y tienes que verlo cómo ha estado con Ben. Cómo se ha casado con él. Cómo han tenido hijos. Es que me da pena, tío. ¿Qué te doy? Toma, ¿quiere un huevo frito? Sabía bien. Tío, qué pena, en serio. Me da pena, en verdad. Mira, aquí hay otro problemita. Alicia, ¿qué te pasa? Reina, ¿a ti te gusta alguien, Alicia? Hola. Ben, bastante satisfactoria con Salomé. Algo satisfactoria. Con su hermano, satisfactoria. Y con su amiga, un pelín de confianza. Y se lleva bien con Brock. Amiga, no salgas con Brock que se la jugó a mi hija. Totalmente. Con Isaac. Mira, con Isaac si quiere puede salir. O con David. Bueno, David que tiene pareja. Vale, pues te voy a dar otro. ¿Cuál te doy? Ay, este es violeta. Súper bonito. ¿Te queda? Precioso. Es por el nuevo interior. Es muy bonito. ¿A que sí? ¿Quieres echar un vistazo? Lo mantendré impecable. Ahí, ahí. Tú manténlo impecable, bonito, precioso. Toma esto en agradecimiento. A ver qué me da. Y nadie me da un maldito billete de viaje que podría solucionar un poco la papeleta más de uno. Ana, juguemos. Sí, juguemos. Venga. Cosas en común. Ya empezamos con las cosas en común. Que esto se me da mal. Nicolás y Isaac llevan el mismo sombrero. No. La respuesta correcta es... No. Ronda 2. Darío y Derek tienen la misma personalidad. No. La respuesta correcta es... No. Última ronda. Dope y Henry tienen una buena amistad. Sí. La respuesta correcta es... Hola, Rubén. Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Estás mejor o qué? Felicidades. Felicidades. Pues me quedo con esta. Con el joyero. Uy, eso tiene que valer dinero, ¿eh? Eso puede que valga dineritos. Mira, Rubén. Te voy a poner tu personaje. ¿Dónde estás? ¿No, Brock? Bueno, ya que esté a Brock... Voy a darle de comer a Brock y voy a buscar tu personaje. Me alegro de que estés bien. No le han gustado. No le han gustado las castañas confitadas. Pues vaya. Mira, Rubén. Aquí está tu personaje. Seguro que en tu mundo también hace frío, ¿verdad? Hace mucho frío aquí también, hijo. Tiene toda la razón. Toma, te voy a dar de comer... Te voy a dar de comer... Toma, ¿quieres una piruleta? ¿Te cabe esto? Parece que sabía muy bien. Mira, tú... Tu mega favorito. O sea, lo que más te gusta en este juego son las napolitanas de chocolate. Matarías por una napolitana de chocolate. Es que si no tuviera la barriga tan llena, te lo daría. Pero es que está llenísimo. Te vamos a comprar ropa nueva. Hola. A ver, ¿qué te podemos dar? Mira, un jersey de Navidad. Te voy a poner un jersey. En rojo, que es muy navideño. Pones jersey feo de Navidad, pero a mí no me parece feo. ¿Por qué pones feo? Está súper bonito. Toma, te voy a poner navideño. Toma, Rubén. Navideño total. ¿Pues te ha gustado? ¿Te ha gustado? Te voy a cambiar el interior también. ¿A que no? ¿A que no es feo? A mí tampoco me parece feo poner el juego interior feo. ¿Cuál te damos? A ver, no hay alguna así. En Animal Crossing voy vuelve chido. A ver. Para que veáis. El juego dice que está feo. A ver, ¿cuál te puedo dar? Te voy a ver este. Es de videojuego. Toma. Para ti. Todo chulo. Vamos a echarle un vistazo. A ver cómo se miraba esto. Mira, 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 mira. De Nintendo, tiene consola, tiene ahí una Game Boy súper grande. Como interior no está mal, dice. Está genial. Digo. Y la puerta tiene el pomo también de la consola. Tiene un montón de juegos. Mira qué colección. Qué divertido es verlo todo. Está divertido, ¿eh? Te gusta, ¿eh? Ay, mira, por detrás tiene un muñeco de nieve en tu camiseta. Ay, ¿por qué tan cerca? Te sientes como en casa. Sí, te sientes como en casa. Todo cerca, ¿sabes? A ver dónde vas. ¿Dónde vas? Qué bonito. Qué bonito, ¿eh? Mira qué bonito dice tu personaje. Le ha gustado. Lo mantendré impecable. Ahí, límpiame el cuarto bien. Toma, nivel ya. Está súper chulo, vaya. Te vamos a dar dinerillo para que te gaste algo. Toma. Eh, 50 euros para que te compre algo en una vida. Mira, no se compra nada. Es que... Para viajar al espacio, necesito ahorrar 9.950 euros. Para viajar al espacio, ya sabes. Si quieres viajar al espacio, hay que ahorrar. A ver, Nicolás. Que Nicolás es mi hijo. Yo tengo dos hijos en este juego. Una se llama Edurne y el otro Nicolás. Y este es mi hijo, que se parece un montón al personaje de Kofi, de mi novio. Algo estiloso. Estiloso tengo la bata. ¿Quieres la bata? Toma, mira. Toma, estiloso. ¿Qué te parece tu bata? Y le gusta. Qué bebéo. Está bonita, ¿eh? Tu bata nueva. Está chulísima. Toma, te voy a dar algo de comer. Te voy a dar un deseo en inglés. Que va a ser un buen bata. Parece por la mañana. Parece que sabía muy bien. ¡Ole! Estos dos están hablando. ¿Acabarán en pelea o no? Ah, no. Está riendo. Vale, vale. También son de paz. Mira, estos dos son de una serie y de una película. Tenemos a Michonne de The Walking Dead y a Ghibli de El Señor de los Anillos. Y ven haciendo la croqueta. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Me da la sensación de que no te veía desde hace tiempo. ¿Dónde de mí? Está loco. Se lleva mal con Salomé. ¿Qué pasa aquí? Me apetece algo de pan. ¿Qué quieres pan? ¿Y qué te doy de pan? A ver qué tengo con pan. Algo con pan. Aquí tendré algo con pan. No tengo nada con pan. Mira, no tengo pan, pero tengo tacos. Que siempre son buena opción. No, unos tacos. Esto está buenísimo. Vaya, no vaya a decir a mí unos tacos. No le gustan. Para matarlo. Es que se está llevando mal. Mira, aquí aparecen las relaciones. Y está casada con Salomé. Que Salomé da la casilla a Rubén, que es tu mejor amiga. Pero es que lo peor de todo es que a ti te ha llegado a gustar Salomé. Y le pediste salir y te rechazó. Y Salomé se ha casado con este tío. Han tenido dos hijos, que son Sergio y Alicia. Y ahora resulta que se llevan mal con su mujer. Tienen una relación insatisfactoria. Es que es para meterle así. En la cara y reventarlo a dos. Divorcio, sí, sí. Esto va a acabar en divorcio seguramente. Mira, estos somos yo y mi novio. Los dos en mi casita. Estamos hoy hablando de las cosas de la vida. Está diciendo Kofi. ¿Qué hace falta? ¿Es falta comprar algo para la nevera? ¿Chiquillas? ¿Es falta pollo o algo? Y yo, sí. La verdad es que no hemos quedado sin verduras. Y hay que comprar. Se tenía que haber quedado conmigo. Claro, eso es lo que quiero. Yo quiero que se divorcie. Y si hay probabilidades de que tú y ella estén juntos. Pues a tope. Lo que pasa es que yo aquí no puedo hacer nada. Se tienen que usar entre ellos y pedirse salir. Y eso tiene que salir un corazón en la pantallita. Y cuando hay corazones yo me motivo, la verdad. Pero es que pocas veces aparecen corazones. Qué pena, pero es así. Qué pena. Hostia, el pedo. ¿La he escuchado? ¿Se ha escuchado? ¿Se ha tirado un pedo? Ha sido algo fugaz. ¿Pero se ha tirado un pedo? Hostia, qué pedo se ha tirado el personaje. Que este quiere ser un niño. ¿Quiere ser un niño? ¿Qué le pasa? Toma un pequeño spray. Hostia, este chaval con problemas psicológicos que quiere volver a ser un niño pequeño. Se va a echar un spray. Toma. Un spray mágico para ser un crío chico. ¡Hala! Ya puede volver a ser niño. Ay, por la cara, tío. Venga, ¿cómo te va a comportar? Normal que quieras ser un niño con ese pedo. ¿Con ese pedo? Ya ve. Con ese pedo lo que pasa es que se ha quedado mal. Por eso quieres ser un niño. ¿Pero tú estás viendo? El niño. Oh, tío, he visto un charco. A su rollo, tío. Está loco. Pero bueno, ¿qué hace tirándome las cosas del sofá? El ñoño con perillas. Bueno, pues ha conseguido ese niño, que es lo que quería. Ha cumplido su sueño. Gracias. Qué guay ser joven de nuevo. Sí, ¿verdad? Pero se va a quedar así de niño. El niño con perillas. Ahí estamos. Es un niño, pero con perillas. Vamos a darle un objeto. A ver qué le puedo dar. Toma, una Nintendo 3DS, que es lo que todo niño querría. Venga. Ja, 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 ja. Venga, dame, dame. Medicina para tripa. Eso te lo podría haber evitado. Con jose se lleva inigualable. Claro. Estáis los dos siendo amigos. A ver si el otro me va a decir también que quiere ser un niño. Venga, Mateo. Este sí es un niño. Hola. Hola, Mateo. ¿Qué pasa? La cara rara. ¿Más rara que la que tiene ya? Joder. Porque es feo. Vaya, el pobre. Ala. Encima de feo, Visco. Chiquillo. Quita esa cara. Me alegro de que te haya gustado. Y vaya, me ha encantado una cosa. Toma esto en agradecimiento. ¿Qué me das? Una caja de música. Eso es una porquería. Toma. Cómete algo. Cómete algo. Cómete una verga. Que diga... Ja, 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 ja. Ay, que me río yo sola. Y sube de nivel. Nivel 5. Vamos a dar un objetillo, ¿no? Como un niño, pues le vamos a dar también... Estudiar, no. Toma. Una Nintendo y ya está. Para que os divirtáis. Pues venga, vamos a jugar. ¿Qué quieres jugar conmigo? Silueta. A ver si es cierto quiénes son cada uno. Este es Rubén. ¡Olé! Te reconozco por el pelito. Porque te he puesto ahí dos... Dos cositas en el pelo y por eso te reconozco. Ronda 2. Ronda 2. ¿Quién se oculta tras la silueta? Este es Shin Chan. Creo. O Steam. Shin Chan. Porque va a vestir de pollito. Última ronda. ¿Quién se oculta tras la silueta? Este es Brock. La respuesta correcta es... Brock. ¡Olé! ¡Olé! ¿Qué me das? Una pistola de agua. El Shin Chan. El Shin Chan va a vestir de pollito. Es que... Es que el Shin Chan es una pecha rey. Mira, por aquí está. Por aquí debe de estar. Mira lo becho de pollito. Está jugando a la Nintendo. Es que es más gracioso el Shin Chan. Ay, que lo he quitado sin querer. ¿Cómo se daba la vuelta esto? Que no me acuerdo cómo se daba la vuelta. ¡No! Por la cara le he hecho una foto. Ay, aquí, aquí. Ya está. Ya he encontrado el botón para darle la vuelta. ¿A qué estará jugando? Parece algo de naves espaciales. Porque suena... ¡Piun, piun, piun! Mira este Gimli. Este del Señor del Anillo. A ver qué quiere. Hola, caracola. Tienes sed. ¿Qué te podemos dar? No tengo cerveza ahora que lo pienso. En este juego. No sé si es que no hay... Cosas con... Con alcohol. Toma, un zumo de manzana. Y ha encantado. Buenísimo el zumo de manzana. Y te vamos a dar de comer... ¿Qué te doy? Toma, sardina frita. ¿Está bueno o qué? No le han gustado. Vaya por Dios, él es de carne. No le gusta el pescado. Están jugando. Darío ahí a su rollo. Sergio a su rollo. Mara a su rollo hablando por teléfono. Dere ha vuelto a ser niño. No quiere preocupaciones. No quiere problemas. Mateo también está jugando. Isa está triste porque la vida es muy perra. Vamos a quitarle esos cuernos que tiene este pobre mío. Toma. Te vamos a poner... Un sombrero irlandés. Vamos a pasar de Guatemala a Guatepeo. Es que me gusta ponerle disfraz a este chaval. No le gusta nada. Vaya por Dios. Mira, pues le pongo otro. Toma, un sombrero cordobés. Es que este chaval todo le pone pega. Es muy pesado. ¿Tampoco? Y yo qué pata tiene, de verdad. Toma, ¿quiere un casco de seguridad? A ver si te gusta algo, hijo. Este sí. No te digo yo. No te digo yo que el que tiene mal gusto, tiene mal gusto. ¿Y ahora qué te doy? Toma, te voy a vestir de... ¿De qué te he visto? Toma, de perro. Le voy a vestir de perrito. A ver si le gusta el disfraz. Pues le gusta. Y le vamos a dar también algo de comer. Le podemos dar una manzana. Esto no llena tanto. Se llenará todo. Sabía muy bien. Pero no le ha quitado casi nada. A ver, voy a acariciar. Lo que he hecho también lo pone Feli. Que le quita poquísimo. Yo creo que le voy a dar una ducha o algo. Toma, si tengo aquí cesta para... Toma, tengo para ducharme... 150.000 veces. Ya está. ¿Ya se te ha quitado la tristeza o no? ¡Bien! Por fin no está triste. Me siento mucho mejor. Por fin. Por fin. Toma, estoy en agradecimiento. ¿Qué me das? Un adult spray. Ya está. ¡Uf! Mar quiere conocer a alguien. ¿A quién querrá conocer Mar? Hola. Hola. Me gustaría ser amiga de José. Ah, muy bien. Puedes presentar. ¿Qué puedo hacer para caerle bien? ¿Qué puede hacer? Pues hacer cumplido. Gracias por ayudarme. Voy a hablar con ella. Venga. A ver si se caen bien o no. ¿Quién sabe? Puede que sí, puede que no. Puede que quién sabe. Ay, se están riendo. Sí, se han llevado bien. ¡Wiii! Va a ser de todo genial. Muchas gracias. Si no fuera por ti, no podría ser su amiga. Qué alegría que se haya amistades de las buenas. Y os llevéis bien, no haya pelea. Te voy a dar otro objeto. A ti te voy a dar... Unas pompas de jabón. Te tengo una anilla chiquitilla. Ay, pensaba que era un billete. No. Mateo quiere jugar. ¿A qué quiere jugar este? A ver. Empezar. ¿Qué será? Pistola de agua. Siguiente. Un ratatouille, ¿no? Menos más. Yo creo que una bola de discoteca, ¿no? Una bola de discoteca. ¡Felicidades! Eche de medio. Un atrapadedos. Eso es un poco... Un poco mierder, la verdad. Última hora. Se ha abierto algo nuevo. ¿Qué es esto? Gracias a los esfuerzos de David. Hoy comienza a funcionar la herramienta de publicación de imágenes de Nintendo 3DS. Esta herramienta te permite compartir en las redes sociales las fotos que saques mientras juegas a Tomodachi Live. ¡Qué guay! Y acceder directamente a la herramienta de publicación de imágenes de Nintendo 3DS. David, el promotor de la idea. Pero aunque está tan guay, esta cosa está desfasada. Creo que ya no se puede conectar. Pero yo le puedo hacer fotos y subirla igualmente. Que creo que tengo algunas fotitos por ahí. Hemos desbloqueado. Hay cosas que no se pueden desbloquear. Porque, por ejemplo, esto de aquí hay que añadir el strip pass, ¿vale? Y a esto ya nadie juega, entonces no se puede. Un viajero debe plantar su tienda aquí tampoco porque nadie va a venir a mi isla. Y esto tampoco porque es comunicación por strip pass. Como los tres son con strip pass, no se puede conseguir. Así de triste, pero es que no se puede conseguir. ¿Quién es en el parque? Están de picnic aquí. Mira, está haciendo pompa. Qué cute. Que ya hay de noche. Y aquí, ¿quién hay? En el mirador. David y Ana. ¿Qué están haciendo ahí? Viendo las estrellas. En la cafetería tenemos actividad, ¿eh? Las chicas charlando. Ya verás. Quieren que ocurra algo emocionante. Oh, Dios. Ya estamos con las preguntas filosóficas. Claro, porque es el juego antiguo. Claro, es que es un juego antiguo. Es de la 3DS. Bueno, se jugaba en la 2DS y en la 3DS. Y... Tranquil, dragón. Hola, ¿qué tal? Y cuando yo jugaba este juego, pues lo tenía en mi Nintendo. Y sí que es verdad que hubo un tiempo en el que la gente jugaba. Y yo tenía a una persona que había instalado su tienda en mi isla. Pero claro, eso ya no pasa. Ya no, ya no. Qué pena. Me encantaría que volvieran a sacar este juego, la verdad. Pero con actualización y cosas guay para Nintendo Switch. Me encantaría. ¿Alguien puede abrir un... Decir a los de Nintendo que por favor necesitamos gente este juego otra vez? Le voy a dar una tortilla francesa. A ver si le gusta. Pin, 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 pin. Ahora le mando un correo. Gracias, Rubén. Me va a cambiar la vida. Mándale un correo y dile, mira, aquí es mi prima. Si no tienes el juego, no vas a ser feliz. Entonces, es cuestión de felicidad. No es por que se haya antojado. Es que si no, no es feliz. Mira cómo corre. Es que son pocos yos corriendo. O Naruto, como le queráis decir. Mira cómo corre. Es que me encanta, de verdad. Es que tiene una manera de correr que es que yo me veo. Qué arte. Mira, Darío parece que conoce a alguien. ¿A quién quiere conocer? ¿El chiquillo? Buenas, estaba pensando en mis cosas justo cuando has venido. ¿En qué cosas estás pensando? A ver, cuéntame. Me gustaría ser amigo de Dune. Pues, pues hijo. ¿De qué puedo hablar para ti? Se lo digo a Nintendo España para que se lo diga a la sede general de Nintendo. Sí, por favor. O sea, un comunicado especial. Por favor, Nintendo España. Si me estáis escuchando, necesito un juego de Tomodachi Live para Nintendo Switch. No es cosa de que porque yo lo quiera. Lo necesitamos. Todos. ¿Tú sabes lo gracioso que están estos tipos de juegos? A mí me encantan. Por favor. Mi primo va a pedirle a Nintendo España que me hagan este juego. Nada más que para su prima. Porque me quiere mucho. A ver si se llevan bien estos dos. Estos dos no se llevan bien. De momento no me he podido hacer amigo suyo. No, ¿verdad? Vaya por Dios. Mira, aquí también hay alguien con problemas. Soy yo la que tengo problemas. ¿Qué me pasa? Oh, no. Hola. Yo bien. ¿Otra vez me lo estás preguntando? Pues te la cambio. Porque es que parece que quieres cambiarla. A mi madre, ¿qué le podría poner? You live in Spain? Yes, I'm from Spain. But my streams are in Spanish, not in English. Sorry. ¿Qué le pongo si no le pongo a mi madre? Corazoncitos. Yo que sé, le voy a cambiar porque nunca está contenta con la frase. Pues le voy a poner... Várgame a mi madre. Várgame a mi madre. Chiquillo. ¿Qué está pasando? Los días deberían tener 50 horas. Me falta tiempo para todo lo que quiero hacer. Te lo juro. Es que este personaje soy yo totalmente. Es que soy yo. Yo no le digo cómo tiene que hablar ni nada. Pero es que las cosas que dice parece que de verdad tiene como mi pensamiento o algo. Algo que no entiendo. ¿Cómo es posible que se le parezca tanto un personaje? Sergio. ¿Qué te pasa? ¿A jugar? Venga. Sí. Lucha libre. Esto es dejarme aquí el dedo. Pulsando. Ánimo. Ánimo. Ánimo, ánimo, ánimo. Me ha tirado. Me ha tirado. He perdido. No pasa nada. Ya lo conseguirás. Me ha tirado. Me vengaré. Lo juro. Me vengaré. ¿Cuánto tiempo? ¿Dónde estabas? Haciendo mi vida. No me controlé. Necesito ropa nueva. Me apetece algo simple, pero modernillo. Algo simple, pero modernillo. A ver. ¿Qué es simple, pero modernillo? ¿Qué es simple, pero modernillo esto? Toma simple, pero modernillo. ¿Digo yo? Bueno, le ha gustado, le ha gustado. Está bien. Le ha gustado. ¿Alguien más que tenga algún problema? Está todo el mundo muy bien, ¿no? Está todo el mundo genial. ¿Quién está en el parque? Mar se está echando una siesta. Como no hace frío, no tiene sitio de chiquilla para echarse siesta. Ahí. Y encima va de verano vestida. Luego dirá que se pone mala. ¿Cómo no se la pone mala? Y en la fuente, ¿qué hay? ¡Uh! Palabra encadenada. Dale. Vamos. Fumo de tomate. Ensalada griega. ¡Hostia! He acertado yo. Con A. Albóndiga. ¡Ah! Con E. Empanada. ¡Ah! Con A. Ambientador. Con O. Oso. ¡Uh! He acertado prácticamente. Con E. Espátula. ¡Jue! Con O. ¡Ostra! ¡Ostra! Con A. Armario. Avalorios. Avalor. Con S. Sandalia. Es con. Es con. Con E. Estofado. Estropazo metálico. Con O. ¡Oh! Con O. ¿Es difícil? Orinal. Orinal. Con L. Lentejas. Si me pienso en comida, tío. Lingote de oro, con O. Te está poniendo difícil, eh, con O. ¡Oh! ¡Ha perdido! Se ha quedado sin idea. Ya no se le ocurrió a con O. Pues está todo el mundo genial, la verdad. Noticias M. No hay nada nuevo, ¿no? Bienvenidos a las noticias M. Sí, este ya lo habíamos escuchado antes, del M. Más pequeño del mundo. Pero ya parece que todo el mundo está genial. No hay ningún problema. Voy a guardar. Guardo mi progreso. ¿Qué es ir jugando? Pues no. Voy a dejarlo por aquí. Y me voy a poner yo en grande aquí. Pues nada. Yo creo que voy a dejar el stream por aquí. Porque, más que nada, es que tengo hoy clases que dan. Tengo clases que dan ahora dentro de un rato. Y mañana, que normalmente los jueves no hago stream, voy a hacer stream porque mi cafecito tiene que ir al trabajo y no va a estar teletrabajando aquí. Entonces, como vais al trabajo, pues haré stream si todo va bien. Que yo creo que sí. Y yo creo que voy a hacer stream más o menos a la misma hora. Es decir, después... Bueno, después de comer, que yo como muy temprano, como a la una. Pero yo creo que voy a hacer stream sobre las 3 y media, por ahí. Y ya hago stream como hoy, de 3 y media hasta 6 y poco. Y ya jugaré, pues no sé, porque mira, estoy jugando. Es que llevo tantos juegos para adelante, estoy jugando. Al Animal Crossing. Estoy jugando al Tomodachi, pero para YouTube. Pero hoy se me ha antojado jugarlo aquí en directo para que si alguien se quería apuntar, porque se apuntara la partida. También estoy jugando al Pokémon. Y también estoy jugando al juego de Shinchan. Mañana yo creo que voy a jugar al juego de Shinchan. A ver si puedo avanzar un poquito. Y el juego de Pokémon estoy por avanzar un poco por mi cuenta por la mañana. Aunque no sea en stream para avanzar, porque es que no avanza en directo casi nada. No me da tiempo. Porque tengo que estar subiendo a los personajes de nivel y todo y no me da tiempo. Entonces yo creo que voy a hacer eso. Voy a subir de nivel por la mañana a los de Pokémon. Y por la tarde hago stream de Shinchan. Y si queda algo de tiempo, pues me pongo a jugar un poco Pokémon. Pero yo creo que le dedicaré a Shinchan casi todo el rato. Que el juego de Shinchan se ve súper bonito, la verdad. Súper, súper bonito. Pues nada, me despido aquí. Un besito. Que paséis buena tarde. Y nos vemos mañana. Si la vida quiere y si la vida me lo permite. Pues nada, chao, 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 chao. Besitos de oros. Adiós. Un besito. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.